¿Qué es la carrera de Bahía? Un par de carreras de experiencia sobre este modelo de Civic en el que fuimos puliendo cosas y hoy estamos muy bien, estamos en un nivel altísimo doblando y en el motor para el reglamento que tiene la marca está muy bien también, así que nada, agradecerle a todos, felicitarlos y dedicarles este gran resultado que es la tercera pole mía en el equipo y después de mucho tiempo, la última había sido en el 2018, sentía que lo podía lograr hoy pero bueno, hasta que no se cierra la vuelta no se puede, no se puede anticipar nada, así que feliz por el resultado, intentaremos mañana en la serie, en la final ganar y llevarnos todos los puntos. ¿Tiene un sabor especial la clasificación en este tipo de trazado para el piloto? Puede ser, no sé, sí, pero es de los circuitos más desafiantes para el piloto, es un callejero con paredes pero a la vez bastante rápido, entonces eso hace que el piloto tenga que poner un poquito más pero después también importa mucho el funcionamiento del auto, el funcionamiento de un auto competitivo y yo tengo un gran auto y eso me ayuda mucho. Excelente diferencia en el ensayo, muy buena en clasificación, ¿dónde te sentís más cómodo o dónde cayó mejor el automano? Me parece que estamos muy fuertes en los parciales 4 y 5 que son los parciales quizás más trabados, de curvas más lentas, logramos tener un balance que nos permite pasar los primeros parciales de curvas rápidas medianamente bien y llegar al final con un buen balance y hacer quizás la diferencia de la vuelta en el cierre. Así que nada, seguir trabajando mañana pero...